¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos toca programa de día viernes, último día de la semana, con un dato alentador, preocupante por la cantidad de casos que hemos tenido de contagio de COVID para el día de hoy, 118.000 casos, similares a los que estuvimos en el resto de la semana. ¿Pero por qué es alentador? Porque después de un mes, cerramos una semana por primera vez con una leve baja. 790.000 casos habíamos tenido la última semana, 760.000 tuvimos esta. Según algunos médicos epidemiólogos, por supuesto todavía estamos con un nivel de contagios alto respecto al COVID, pero el hecho de que estabilicemos la cantidad de casos y que empiece una leve baja, hasta ahora eso ha significado en cada una de las olas que hemos tenido que la curva de contagios empieza a inclinarse. Es decir, posiblemente esta última semana hayamos alcanzado el pico de contagios de COVID durante el mes de enero y a partir de ahora, progresivamente, esto empiece a bajar. Si esto se da, como se dio en Gran Bretaña, como se dio en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que hace 15 días alcanzaron su pico máximo y a partir de ahí comenzaron a bajar, de hecho lo contábamos el otro día en el programa, Boris Johnson, el premier británico, ya anunció que el 26 de enero termina con los protocolos de restricciones en el Reino Unido, significaría que estamos entrando en una etapa de la pandemia nuevamente que va hacia sacarnos de la misma y con mucho más contagios, pero mucho menos agresivos porque Omicron se ha comportado de esa manera. De eso vamos a hablar hoy en el programa, pero ya yo sé que estás un poco cansado de los contactos estrechos, los protocolos. Vamos a analizar qué está pasando en el sistema sanitario argentino, qué pasa en el sistema de salud privado también, no solo en los hospitales públicos, respecto a las demandas que hay de otras enfermedades, respecto al seguimiento que tienen los pacientes que atravesaron COVID y ahora quedaron con secuelas, están haciéndose los controles que las autoridades sanitarias recomiendan, respecto a cómo cambió demográficamente, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, si siguen siendo los mismos casos los que atienden los pacientes más necesitados en esa sala de última instancia, como son las UTIs. Bueno, de todo eso vamos a hablar con un médico que trabaja en el hospital Rivavia, pero además trabaja en el sistema de salud privado. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, editor de política internacional del diario Clarín. Es muy interesante hablar con Cantelmi porque esta semana sucedieron muchas cosas en el ámbito internacional que tienen que ver, directa o indirectamente, con Argentina. Una de ellas es lo que pasó hoy en Chile. Hoy el presidente Boric, presidente electo de Chile, el presidente más joven de Latinoamérica en este momento, el presupuesto presidente más joven de la historia de Chile, anunció su gabinete, muchas más mujeres que hombres. Por primera vez en Chile, un gabinete va a tener más mujeres que hombres. Pero el otro dato para tener en cuenta, mucho más sabiendo que Boric es un hombre que proviene de la izquierda, es que designó como ministro de Hacienda, es decir, su ministro de Economía, a un hombre que había sido funcionario del gobierno de Piñeira, que estaba designado por Sebastián Piñeira en el Banco Central de Chile. Bueno, deja el Banco Central y se hace cargo del Ministerio de Hacienda. Esta es una señal que en los mercados y en el mercado de negocios, digamos, o los organismos internacionales o agencias de evaluación de economía internacionales, como JP Morgan, todas ellas, lo han visto como una buena señal. Han visto en Boric un hombre que se ha convertido en ese cuco de la izquierda a un socialdemócrata mucho más moderado, por lo menos en la previa. Esto lo vamos a analizar con Marcelo Cantelmi, porque si a Chile le va bien, seguramente va a cambiar la onda expansiva para la región, para lo que es Sudamérica. Y además todo el conflicto que tenemos con Irán por la falsa detención de Moshe Rashid, este hombre que tiene pedido de detención o captura internacional, que supuestamente estaba en Rusia, pero no estuvo, se confundieron el nombre. Qué error de la Cancillería, ¿no? De eso también vamos a hablar. Y la visita de Alberto Fernández a Rusia. Y por último, con Belén Nueve Leche, vamos a hablar de un tema que seguramente vos te empieza a preocupar. El dólar se empieza a escapar. Hoy alcanzó los 219 pesos. Récord absoluto, estamos hablando del dólar blue. Pero cuando el dólar blue se empieza a escapar de esta manera, seguramente los precios empiezan a acomodar a esa nueva nominación y tu bolsillo se empieza a resentir. Bueno, de todo esto vamos a hablar hasta las 23 aquí. Y hoy nos toca en el Canal de la Ciudad. Quedate. Claramente la letalidad es totalmente distinta a lo que fue la segunda ola. Para que mucha gente que aún no se había dado la vacuna hacia el ADE, hacer la obligatoria ayudaría a salvar muchas vidas. Yo digo que hay que negociar también en estos términos, sabiendo la responsabilidad que el fondo tiene. Y ahora un mensaje a países con un nivel alto nivel de dólar denominado, eso es acto ahora. Quedan que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones. Eso incluye a los que impediría el derecho soberano de la gente ucraniana de su propio futuro. No hay espacio de negocio allí. Nada. Bueno, muy bien les doy la bienvenida al equipo. Belén Nebleche. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Muy bien. Mucha información con el dólar, ¿no? Sí, mucha información. Y vamos a aclarar un poco porque ayer me quedé corta, me parece. Claro. Y vamos a hablar un poco y a hacer proyecciones. ¿Cerró cuánto el dólar? ¿219? 219, sí. Máximo histórico. En algunas cuevas se llegó a vender a 221. Y en las cuevas puede pasar cualquier cosa. Mejor no queremos saber lo que pasa por ahí. Pero bueno, lo vamos a estar analizando. Antonio Lapuncino, ¿cómo andas, Anto? Muy bien. ¿Cómo andas eso? ¿Ese yoga? ¿Cómo es que se llama? Chaturanga. Chaturanga. Es una posición de yoga. La señorita hace flexiones de brazos y ahora se llama chaturanga. Esa es la modernidad. No dejan de hacer flexiones de brazos. Hagan yoga que es muy bueno. Anto, datos de COVID. ¿Se estabilizaron los casos? Se estabilizaron los casos, pero también hay otros datos que son... Que le tenemos que prestar atención porque termina una semana con cifras altas, podemos decir. Tanto ya sea en fallecimientos como también en contagios. Hoy tuvimos 161 muertos y más de 118 mil contagios. De ayer a hoy se realizaron 172 mil 952 testeos. Esto significa que la tasa de positividad, si bien bajó unos leves números de porcentaje, está en 68,33 actualmente, ha estado rondando en el 70% de la positividad. Esto significa que de cada 10 personas que se testean, 7 dan positivo. ¿Qué pasa también de la semana pasada a esta semana? Bueno, esta semana también tuvimos el pico de fallecimientos el 17 de enero con 191 muertes. Que no se registraba un número así desde septiembre. Por eso hay que prestarle atención en un contexto en donde Argentina actualmente supera los 7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, lo que lo ubica en un puesto, está en el puesto número 11 a nivel global y está en el puesto número 13 con más fallecimientos en el mundo con 118 mil. Entonces, esto va generando alarmas y bueno, tenemos las placas del informe epidemiológico diario que es lo que muestran cómo se encuentran actualmente los testeos. Del viernes 14 a hoy, mira cómo podemos ver que disminuyeron también la cantidad de testeos y esto después se ve reflejado también en la cantidad de contagios. El viernes 14, la semana pasada, hubo 200 mil 265 testeos y hoy 172 mil 952, como decíamos recién. Positivos, la semana pasada, 139 mil 853 y esta semana alrededor de 10 mil menos. 118 mil 171. 20 mil menos. 20 menos, perdón. Bastante. Y fallecidos, bueno, esta diferencia que te decíamos recién que la semana pasada. Los fallecidos, siempre hay que recordar que son los que se informan al día, no necesariamente son personas que hayan fallecido en las últimas 24 horas. Que no hayan fallecido en las últimas 24 horas. Y así también es lo que todo el sistema de salud, tanto privado como público, está alerta con respecto a la ocupación de camas, de terapia intensiva, que ese es un dato que no tenemos que dejar de mirar. Porque, a ver, ahí si podemos ver, en la placa, en Nación tenemos actualmente una ocupación del 47,8%. Subió un 6% respecto a la semana pasada, que estaba en 41,7. Esto en Nación. Y en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, también subió alrededor de un 5%. Está actualmente en 46,9% la ocupación de camas. Y la semana pasada estaba en un 41,4. Si bien son leves estos aumentos, siguen siendo sostenidos. Por eso es que tenemos que estar alertas a la situación epidemiológica. Hay que recordar que en mayo, junio, con 30, 35.000 casos diarios, las ocupaciones de UTI llegaron a estar en el 90 y pico por ciento del sector público y en el sector privado, en algunos centros de atención privada, colapsaron. O sea, tuvieron que pedir ayuda externa porque las camas se sobrepasaron. Esto pasó en mayo, junio. Por eso las características de estos contagios son distintas, porque con menos contagios tuvimos mayor demanda. Bueno, pero ¿qué pasa en el sistema sanitario? ¿Qué está pasando en el sistema sanitario privado? Tanto hablamos de los hospitales públicos, hemos consultado al doctor Previliano, director del Hospital Fernández, al subdirector del Hospital Muñiz. Han pasado todas las voces del sector público por este programa para contar qué pasa ante la demanda que tiene esta nueva ola de COVID. Pero ¿qué está pasando en el sector privado? Pero no solo con el COVID, sino con otras enfermedades. ¿Qué está pasando en las unidades de terapia intensiva? Con otras enfermedades, con otras demandas. De esto vamos a hablar con el doctor Martín Dehesa, terapista del Centro Gallego y jefe de emergencias del Hospital Rivadavia. Doctor Dehesa, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, hola, ¿qué tal? Daniel, mucho gusto, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Aquí estamos, bueno. ¿Cómo está el sistema? Vamos por el privado. ¿Cómo está el sistema de salud privado en cuanto a demanda? ¿Dónde está focalizada la mayor demanda en esta etapa del COVID con esta nueva ola? Bueno, como ustedes muy bien dijeron, todavía estamos llegando al pico de los pacientes que son COVID positivos. En esta última semana hemos visto un incremento de internaciones en el sector privado, ¿no? Y eso, de alguna manera, dificulta las internaciones corrientes. Por ejemplo, dificulta conseguir una cama para cirugías mayores, por ejemplo, un reemplazo de cadera, una cirugía de colon. Esto hace que las cirugías, estas cirugías, se dificulten un poco. No solamente el problema de la tercera ola, que a pesar que Omicron no parece ser un virus que nos agarra tan mal como fue la segunda ola, es un virus que tiene un efecto más benigno, sobre todo sobre las vías aéreas superiores, pero lo que está produciendo es una enorme cantidad de contagios. Y estos contagios afectan también a los médicos. Y tenemos una gran cantidad de personal del equipo de salud en este momento infectados y, por lo tanto, están ausentes. Esto nos lleva a que también tenemos que reducir el número de camas. Estamos lejos del colapso. La ocupación, según los registros que nosotros tomamos con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, nos está hablando a nivel país de una ocupación de camas del 80%. De este 80%, un 31% son pacientes COVID. O sea, estamos atentos, estamos preocupados, pero gracias a Dios podemos manejar esta situación que tanto nos aflige a los argentinos y a nivel mundial. Ahora, doctor, estamos cumpliendo dos años de la pandemia. Digamos, en marzo del 2020 llegó el primer caso de COVID de la Argentina. En China empezó en diciembre del 2019, pero estamos, digamos, promediando los dos años. Esto generó que toda la atención sanitaria, la de ustedes, estuvo focalizada mayoritariamente en el tema de COVID. En una pandemia hay que atenderla. Pero dos años es mucho para descuidar otras patologías, otras enfermedades, que mucha gente lo hizo producto de no ir a atenderse, para no ir a un hospital, para no contagiarse de COVID. Esto pasó mucho el primer año, primer año y medio de la pandemia. ¿Qué generó eso ahora en cuanto a demandas de atención de otras enfermedades? Bueno, como muy bien dijo Daniel, en la segunda ola y también en la primera, poco se desatendió las patologías comunes. Pero allá en octubre del 2021 empezaron a acabar estas patologías. Obviamente pacientes mucho más graves. Lo que a mí en lo personal que me tocó vivir son pacientes cardíacos que por falta de cuidados y de control sufrieron complicaciones mucho mayores que en su momento se podrían haber afectado. O sea, esto es un daño colateral que nos está haciendo el COVID. Hoy en día, en esta altura de enero, estamos viendo que de nuevo el COVID-19 está empujando las patologías comunes, o sea, las patologías no COVID. O sea, este virus también tiene este efecto colateral. Gracias a Dios, no es tan intenso, no es tan elevado como fue durante la segunda ola. Pero cambió, por ejemplo, la demografía de las unidades de terapia intensiva. Por ejemplo, antes del COVID, las enfermedades cardiovasculares eran una típica patología para que un paciente necesitara una cama de UTI. Ahora, ¿cómo se está dando eso? ¿Cambió o aumentó la demanda? No, obviamente, en el 80%, se los voy a explicar con números, en el 80% de la ocupación de camas, estoy hablando de un promedio global de todo el país, vamos a tener que un 30%, un 31% son pacientes COVID. Esto quiere decir que el otro 50% son pacientes no COVID. Pero lo que hemos estado viendo es que el aumento del COVID, a pesar de ser un aumento lento, pero es un aumento continuo. ¿Hasta cuándo va a parar este aumento que va, digamos, duplicando semana a semana el número de ingresos por COVID? Y eso todavía no lo sabemos. Doctor, ¿hay algo que, bueno, que ahora frente a esta nueva ola está afectando principalmente a todos los sectores respecto a los recursos humanos? Con este, bueno, ahora se revisaron los protocolos respecto a los contactos estrechos. Yo le quería preguntar principalmente cómo es la situación en el sector privado, de acuerdo a las personas, digamos, que están a los recursos humanos de las clínicas, de los hospitales, si se han visto afectados por contagios o contactos estrechos. Sí, por supuesto, porque hay que decir que es bastante parecido lo que pasa en el sector privado o en el sector público, porque en verdad somos casi los mismos médicos. Somos los médicos que trabajamos a la mañana, como es mi caso, en el sector público, y después a la tarde terminamos nuestra labor en el sector privado. O sea, cuando nos contagiamos, esto afecta tanto al sector privado como al sector público. En los registros, vuelvo a decir, los registros que estamos publicando hoy, hoy estamos lanzando estos datos, lo que hemos visto, por lo menos dentro de las terapias intensivas, que hay aproximadamente un 10% de médicos que están infectados y que no pueden concurrir a sus tareas regulares, como ser la guardia. Lamentablemente, esta disminución no puede ser reemplazada porque no se consiguen reemplazos por varias razones. Una que es un personal muy especializado, altamente entrenado, y segundo, que somos pocos, entonces no hay posibilidades de volver, digamos, a duplicar nuestra carga horaria porque ya normalmente es muy elevada. ¿Y esto qué es lo que ha motivado a la fecha? Ha motivado un 20%, miren ustedes, un 20% de reducción de camas. Este es el efecto del Omicron. El Omicron ya no afecta tanto a los pulmones de la gente, sino está afectando a la economía, a las camas de terapia intensiva, está reduciendo el grupo, digamos, de personal de salud que atiende a la gente, y demorando todas las consultas, ya sea las consultas regulares, las consultas comunes, las cirugías comunes, todo motivado por el COVID-19. Doctor, hay una pregunta que nos hacemos todos respecto al Omicron no es tan agresivo, el nudo dentro del sistema de salud hoy está en la zona de testeos, en los centros de testeos, hay mucha demanda para testearse, hay gente que se contagia con tactos estrechos. Ahora, una vez que dan positivo, la gran parte de los pacientes, me ha pasado a mí, le digo a muchos compañeros acá, te aislás los días que tenés que aislar hasta que tenés el arte epidemiológica y volvés a trabajar porque no tenés síntomas graves. La pregunta es, si la gente que da, por ejemplo, positivo de COVID, va a atenderse a las guardias, demanda a las guardias, no sé, quiere saber si se quiere hacer una placa, si se siente mal o no, o en general se está guardando en su casa y se está atendiendo, automedicando como si fuera una enfermedad endémica respiratoria mágica. Bueno, es cierto que el número de pacientes moderados y graves es muchísimo menor con respecto a la segunda ola. Pero también es cierto que hay una enorme cantidad, una enorme cantidad de pacientes infectados. El tema es que estos pacientes de moderados a leves van a consultar a las unidades de febriles que hay en los hospitales públicos o a la guardia de los hospitales privados. Por supuesto que el paciente COVID estresa la labor de la guardia privada como también lo estresa a nivel del público. El tema es que muchos pacientes por miedo a infectarse y que son portadores de patologías comunes, no COVID, directamente no van a la guardia porque tienen miedo de encontrarse con un paciente COVID y contagiarse. Esto pasó en la segunda ola y también está pasando en la tercera ola. Aparte, otras cosas, sí, Sí, le quería preguntar ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en un mismo grupo familiar hay ya personas que den positivo y otras que den negativo? Si hay algún patrón, digamos, o tiene que ver con la vacunación o con el sistema inmune. Pero bueno, está pasando esto que también a veces confunde. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que la pareja de una persona sea positivo y a la otra persona le da negativo? Tu pregunta es muy buena y seguramente yo no te la puedo contestar porque hay muchas variables que entran en juego. Una es en qué momento yo le voy a hacer el testeo al paciente. Si se lo hago en forma muy prematura, lo más seguro que me encuentre un paciente con un testeo negativo. Otra condición puede ser que la cantidad de inóculo, o sea, la cantidad de virus que tuvo contacto el paciente fue muy pequeña. Esto hace que no sea detectable en los testeos comunes, por ejemplo, del antígeno. Y por último, es cierto, hay gente que no se contagia. Claro, y esa es la respuesta. Hay gente que no se contagia. Claro, y no lo sabemos todavía, no sabemos porque esto se está estudiando para ver si se encuentra alguna salida para el COVID. Pero es cierto, hay gente que no se contagia. Doctor, de esa es la última. Tiene que ver con los autotests. Creo que es inminente, todavía no llegaron, no están comercializándose en las farmacias, pero muy prontamente lo vamos a tener a mano. Este empoderamiento del paciente, o sea, yo voy a la farmacia, me autotesteo, sé si tengo o no tengo COVID. ¿A ustedes, a los médicos, les preocupa? ¿Les parece bien, digo, que podamos tomar decisiones los pacientes sin una consulta médica en el medio? La realidad es que los autotests salen a la calle porque ya no hay más capacidad de testeo. El sistema público y privado ya se quedó sin armas. Podemos testear, como ustedes mostraron en la placa, hasta 200.000 casos, y esto ha sido lo máximo. Entonces, se le deja a la gente que pueda entrar y hacer sus propios análisis. Si es bueno o malo, eso lo vamos a tener que ver con el tiempo. Doctor Dehesa Martín Dehesa, terapista del Centro Gallego y jefe de emergencia del Hospital Rivadavia. Doc, gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Un gusto estarla con ustedes. Fuerte abrazo. Bueno, vamos a un breve corte. A la vuelta vamos a hablar de política internacional. Chile, la asunción de Boring, gabinete, lleno de mujeres el gabinete, y un ministro de Economía bastante moderado, digamos, para lo que se esperaba, para un hombre de izquierda. ¿Qué repercusiones de eso puede tener la región? Vamos a hablar de Rusia, del viaje de Alberto Fernández, del problema con el iraní que tiene pedido de captura argentino que lo quisieron detener y no estaba en Rusia. ¿Se puede cometer ese tipo de errores después de tantos años detrás de la investigación y la falta de justicia por la causa AMIA? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, editor de política internacional del diario Clarín. Ya volvemos. En 36 años es electo presidente de Chile, va a asumir el 11 de marzo. Es importante para la región, es importante para el cambio geopolítico que puede tener la región, si a un país que cambia de rumbo, digamos, en cuanto al manejo de la economía, a la ideología de quienes gobiernan, le va bien o le va mal. Hoy presentó su gabinete y hubo muchas sorpresas. Antonella. Sí, Daniel, porque, bueno, un gabinete conformado por profesionales independientes y también por integrantes del Partido Socialista, que como que primero, digamos, sorprendió porque es bastante heterogéneo lo que se esperaba en un principio de que fuera a ser de raíz de pura izquierda. Bueno, 14 mujeres y 10 varones son los que conforman este nuevo gabinete que es algo inédito para Chile. La mayoría ronda los 30 años y las feminidades están muy presentes. Más mujeres que hombres en un gabinete de 24 y además mayoritariamente jóvenes todos. Sí, esto va a marcar claramente un peso generacional en todas las decisiones que vaya a tomar el Ejecutivo de acá en más. Y él mismo fue Gabriel Boric que hoy dijo que tiene mucha presencia de personas de provincias, es decir, del interior de Chile, que sean intergeneracional, con pluralidad política y con diversos puntos de vista que este es el equipo que él quería conformar y nutrir. Y uno de los principales, podemos decir, nombramientos que se dio hoy como para poder destacar y a tener en cuenta, bueno, uno es su principal compañero político, Giorgio Jackson, del Frente Amplio, que va a tener en sus manos la relación con el Parlamento y que va a ocupar el lugar de Secretario General de la Presidencia. Junto con Camila Vallejo, la militante estudiantil y feminista de larga data de izquierda en Chile, fue nombrada la Secretaria General de Gobierno. Acá los estamos viendo en su época estudiantil, tanto a Camila Vallejo como a Giorgio Jackson, que ellos lideraron las protestas del 2011 para exigir reformas educativas. Y bueno... Eran los pingüinos. Estas marchas estudiantiles en Chile se conocieron como la marcha de los pingüinos. El principal reclamo era el acceso al sistema de educación superior gratuito. Los chicos salían del nivel secundario y había que pagar la universidad. Tuvieron éxito en el gobierno de Michel Bachelet, seis universidades nacionales abrieron ciertos cupos de gratuidad, un hecho histórico, inédito, en Chile porque es muy elitista el sistema educativo, nada que ver con el argentino. Y estas marchas lograron ese triunfo. Una de las principales dirigentes fue Camila Vallejo. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla hace muchos años cuando era dirigente estudiantil. Bueno, dirigente estudiantil, también diputada desde el año 2014, hoy llega a ser una de las personas, una de las manos derechas de Gabriel Boric, en este círculo de confianza. Bueno, y también seguimos, porque otro de los nombramientos que fue muy resonante hoy fue la primera mujer que va a ocupar el Ministerio del Interior, la expresidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, quien también fue jefa de campaña de Boric durante este año. Es la primera que estamos viendo ahí en pantalla. Otro gran nombramiento fue el de la diputada Mayra Fernández Allende. ¿Familiar de Salvador Allende? Sí, es la sobrina del expresidente de Chile y fue nombrada en el Ministerio de Defensa, que este es un nombramiento muy interesante, porque el hecho de ser mujer en un ministerio tan masculinizado puede llegar a ser algo también novedoso, y más que nada en Chile, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, los carabineros... Igual no es novedoso. Michelle Bachelet fue Ministra de Defensa en Chile. Ah, mira, ese dato no lo tenía. Michelle Bachelet en el gobierno de Ricardo Lagos pasó por el Ministerio de Defensa. Bueno, pero también creo que también puede ser también novedoso, teniendo en cuenta la generación que está ocupando todos estos nuevos ministros. El padre de Michelle Bachelet fue un militar que fue torturado y muerto por la dictadura militar por haber defendido ni más ni menos que la democracia. Una familia muy... La familia Bachelet, una familia ligada al socialismo, siempre muy comprometida con la democracia, pero de izquierda, lo cual para las Fuerzas Armadas era como algo rarísimo. Bueno, pagó con su vida el papá de Bachelet. Bachelet también estuvo detenida, torturada, y cuando Ricardo Lagos fue presidente pasó por el Ministerio de Defensa. Bien, qué bueno tener alguien contemporáneo. Y seguimos con los nombramientos. La otra de las mujeres que van a asumir el cargo en el ministerio es Alexandra Venado, que es la primera ministra de Deporte de la Historia de Chile, porque ella es exintegrante de la selección de fútbol chilena, fue capitana de la Copa América en el año 2010, y también trabajó en la organización del Mundial de Francia en el año 2019. Y por último, la ministra de Mujer será Antonia Orellana, periodista de la Universidad de Chile, integrante de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, y también una de las fundadoras del partido Convergencia Social. Entonces, de esta manera, todas las propuestas que estuvo militando durante la campaña Gabriel Boric, más destacadas, como el reconocimiento de la plurinacionalidad, el cambio climático, la agenda de género, y también de cómo incluir a las mujeres al sistema económico, son una de las principales claves que se van a llevar ahora a través de las políticas de Estado a partir del 11 de marzo. Tiene un gran desafío, con un tema muy puntual, Gabriel Boric, que es el único punto en el cual Sebastián Piñeira, más allá de su gestión, que tuvo buenas y malas, pero no se fue con una buena imagen, pero sobre la última parte del año, tomó decisiones de mano dura respecto al conflicto con los grupos radicalizados mapuche. Lo hemos tratado acá, ¿te acuerdas, Antonella? Y eso tuvo muy buen apoyo popular de parte de la sociedad chilena, no permitir que los grupos radicalizados mapuche siguieran extendiendo su accionar impunemente. Se espera que Boric tome una decisión respecto a esto. En Chile hay más de 2 millones de mapuche, en una población de 18 millones de habitantes, es más del 10%. O sea, no es, digamos, es una población bastante significativa, si crece en una comunidad muy importante, y que está muy expandida a lo largo del país, pero sobre todo en la Patagonia chilena, en la Araucanía chilena. El conflicto en Chile, hasta ahora, ha demostrado ser mucho más violento que el que tenemos nosotros en la Argentina. De hecho, hay una zona, no sé qué va a hacer Boric cuando llegue a la presidencia, que durante el gobierno de Sebastián Piñeira, que es una zona que está en los alrededores del río Bío Bío, que son 200 kilómetros para el norte y 200 kilómetros para el sur, que está absolutamente militarizada, y ahí con una especie de toque de queda militar, para controlar la situación militar con los grupos radicalizados mapuche. Y no es dato menor que hay que tener en cuenta que la redacción de la nueva constitución de Chile actualmente está a cargo de Elisa Loncón, que es una activista mapuche y también lingüista, y esto también es un símbolo de esta plurinacionalidad que quieren demostrar a partir de esta nueva etapa que va a entrar Chile. No, de hecho, en la nueva constitución chilena hay como, no digo una copia, pero sí una mirada sobre la constitución argentina del 94 que reconoció los derechos de los pueblos originarios, algo que la constitución chilena no estaba, y bueno, esto va a estar en la nueva constitución chilena, esto es bien que señalas vos, el gesto de poner a una dirigente, una abogada mapuche como presidente de la Convención Nacional Constituyente, también era una señal para esos sectores. Lo que pasa es que no alcanzó, porque mientras todo esto sucedía en Chile en el año pasado, mientras había gestos hacia las comunidades de los pueblos originarios, se radicalizaron más algunos sectores. De hecho hubo situaciones de violencia como atacar hasta población civil, no solo militar, sino población civil, que ha generado que mucha gente se haya puesto en estado de alerta y pida mano dura. Bueno, Piñera en un sector, en la última etapa de su gobierno, y en un sector del territorio chileno, actuó con mano militar, militarizó la zona. Esto tuvo buena recepción de parte de la comunidad chilena. Fue criticado por Boric cuando Boric era candidato, criticó esta decisión de Sebastián Piñera. Ahora, ¿qué hace el Boric presidente? ¿La sostiene como le está pidiendo gran parte de la sociedad? ¿La cambia a buscar otros caminos? Bueno, me parece que es un gran desafío que tiene por delante. Sí, es lo que hablábamos también el otro día con el especialista desde Chile, que mencionaba que está muy polarizada la sociedad también chilena, que por un lado pide este orden de que se restablezca, de que no haya más agresiones, ni violencia en la sociedad, y por otra parte, también está esta inclusión ya necesaria de parte de este diálogo y convivencia con los pueblos originarios. Bueno, tenemos problemas de conexión, estamos por comunicarnos con Marcelo Cantelmi que, bueno, hay un problema. Los cortes de luz afectan todavía, ¿no? En cualquier momento y a veces suceden estas cosas cuando uno trabaja o intenta trabajar a distancia. Uno de los temas que íbamos a tratar con Marcelo Cantelmi era lo que sucedió con Moshe Razay, que es el dirigente iraní, miembro del gobierno iraní, que estuvo en la asunción del dictador Daniel Ortega, estuvo Daniel Capitanich, el embajador argentino presente ahí en Nicaragua. Esto generó mucha bronca, sobre todo en la comunidad, uno dice a la comunidad judía, en todos los argentinos, porque todos deseamos justicia para la causa AMIA. Y quien tiene un pedido de captura, pedido por la justicia argentina, por ser considerado uno de los autores intelectuales de la voladura de la AMIA, que tiene un pedido de captura a través de Interpol, haya viajado visitando algunas dictaduras que le permitieron no desoír esas alertas rojas de Interpol y llegar a Nicaragua, caso Venezuela, por ejemplo. Lamentablemente son dos países por los cuales este gobierno tiene, el gobierno argentino, tiene buena relación. Dictaduras, gobierno autoritario, pero el gobierno de Alberto Fernández tiene buena relación. Y esto ha complicado la mirada interna del gobierno de Alberto Fernández en cuanto al esclarecimiento de la causa AMIA. Hubo una oportunidad, se dio estas últimas horas, porque supuestamente Moshe Razay iba a estar en Rusia. E inmediatamente la Cancillería le pidió a la justicia que se haga el pedido de captura internacional. Bueno, no pasó esto. Ahora, ¿se puede cometer este tipo de errores? ¿Son omisiones? ¿Son errores graves de gestión? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. La ropa y negra Afuera, afuera, afuera Decir lo que quieras Pero si estás en tierra, en Icar Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Sandino en el árbol Cuando decimos AMIA decimos impunidad, lamentablemente. Cuando hablamos de la causa AMIA, el primer adjetivo que se nos viene es el de una causa que está impune. AMIA no tiene todavía justicia para sus 84 muertos. 85 si sumamos al fiscal Alberto Nisman, asesinado quizás por haber investigado o por haber avanzado en parte de la investigación por el esclarecimiento de la causa AMIA. Lo que uno pide que nuestros funcionarios estén a la altura de la situación, 28 años después del atentado de la AMIA, 30 años después del atentado de la Embajada de Israel que sucedió en el año 92, todavía no tenemos culpables. Argentina todavía no definió si puede realizar un juicio por ausencia porque Irán definitivamente no va a colaborar con la justicia argentina entregando, por ejemplo, al señor que estamos viendo, a Moshe Razay, que lo estamos viendo ahí en la foto a mis espaldas, que es uno de los autores intelectuales de la voladura de la AMIA. Razay tiene pedido de captura internacional pedido a Interpol por la justicia argentina, por lo tanto, si se mueve Irán puede ser fácilmente detenido. Claro, si se mueve a países que hacen caso a Interpol y que pueden atender la necesidad humanitaria de detener a una persona que está acosada de un genocidio como fue el atentado a la AMIA. Bueno, lo hace cuando cada vez que sale, sale a países amigos, que no lo van a hacer detener. En las últimas horas, la Cancillería tuvo información que Moshe Razay iba a estar con el presidente iraní visitando a Vladimir Putin en Moscú. Inmediatamente le pidió a la justicia que envíe las alertas a Interpol para que sea detenido. Bueno, quien estaba con el presidente de Irán era Ibrahim Razay, otro funcionario que tiene el mismo apellido pero tiene otro nombre de pila. Y uno se pregunta, ¿se puede cometer ese error? ¿Se puede ser tan improvisado a la hora de gestionar desde la Cancillería ante un tema tan delicado? Hay una persona que está siendo buscada por la justicia argentina en todo el mundo para que venga a rendir cuentas, ni más ni menos por haber volado la AMIA, por habernos dejado 84 muertos. Bueno, esa persona se mueve con impunidad. Ahora, ¿la Cancillería puede equivocarse por el nombre de pila? ¿Quién pasa información? ¿Dónde son las fuentes? ¿A quién le preguntan cuando quieren saber si determinada persona, persona esta en particular, que es buscada por la justicia argentina, sale de Irán y nos confundimos por el nombre de pila? ¿No les parece una improvisación, digamos ya, que supera todo tipo de expectativas? Bueno, esto pasó en esta oportunidad. Con un agravante, con un agravante, que se supo a través de autoridades de Rusia, que Moshe Razay no viajó con el presidente de Irán, viajó Ibrahim Razay, que es otro funcionario. Pero Moshe va a viajar, posiblemente, o iba a viajar la semana que viene. Al haber puesto, al haber pedido la detención a las autoridades rusas, lo único que hicimos es avivarlo, decirle a Razay no viajes porque tenés un pedido de captura. O sea, el error fue doble. Por un lado, confundir a un delincuente por el nombre de pila, un delincuente por la causa AMIA, toda la sensibilidad que tiene el caso. Y después, de alguna manera, alertarlo de que no haga ese viaje, porque ahora sí tiene un pedido de captura. Dos errores de la Cancillería que uno dice, no se puede tener tanta improvisación, sobre todo con un tema tan sensible. De este tema también vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, que está con nosotros, a ver si lo podemos comunicar. Estamos todos mal sentados, no se preocupe, pero nos cambió todo el programa sobre la marcha. A ver si está, lo tenemos en línea a Marcelo Tata Cantelmi, editor de Política Internacional del diario Clarín. Tata, ¿estás en línea? A ver... Hola, Dani, te estoy viendo, te escucho muy bien, pero... Ahí te vemos, ahí te vemos. Pero alcanza. Bueno, algo para decir este tema de Moshar Rasey, este error de la Cancillería de pedir la detención de un hombre que no era el que había viajado con el presidente de Irán. No, lo que parece muy claro es que sobreactuaron, digamos, después de la reunión del canciller Casibro con el canciller Blinken en Estados Unidos, donde evidentemente se habló de eso, se habló de derechos humanos. No creo que se haya hablado del Fondo Monetario, como se dijo. Después de eso se sobreactuó y se pidió este arresto, que aparentemente estaría más o menos explicado en la confusión, porque si vos traducís del farsí al inglés el nombre de Rezaí con el nombre del presidente de Irán, Raisi, más o menos suenan parecidos, y es probable que hayan confundido a estos dos personajes. Tan importante es el presidente, como este otro sujeto, que es un funcionario central de la economía de Irán. También parecería que iba a haber otro funcionario de menor jerarquía de Irán, que tiene el apellido igual al de Rezaí. Ibrahim Rezaí. En Rusia. Parece parte de todo el conventillo, de toda la confusión. Tata, te saco de este tema para llevarte a otro. Antonella recién nos presentaba el gabinete que Gabriel Boric presentó. Y yo te he preguntado hoy en la radio, Marcelo es compañero mío en la radio todos los días, en la 11.10, hablábamos de por qué hay tanta expectativa, por que le vaya bien a Gabriel Boric, un hombre que viene de la izquierda, pero presenta un gabinete moderado y cambió todas las miradas que tiene en el mundo respecto a cuál va a ser la orientación que va a tener su gobierno. Bueno, en América Latina hay una gran confusión, lo hablábamos hoy, Dani. Cuando alguien viene con un emblema de izquierda, parece que está bajando con las armas de la Sierra Maestra. Y en realidad esta izquierda es una izquierda bastante leve, es una izquierda nueva que está llegando. No totalmente nueva, en Chile estuvo con Ricardo Lagos, con Bachelet, una socialdemocracia de estilo europeo, de centro, como la de Felipe González en España, como la del gobierno actual de Scholz en Alemania, que sucedió Angela Merkel, una centro-izquierda como la que vimos en Uruguay a todo lo largo de los distintos presidentes de Frente Amplio, que no difiere mucho, te diría, de los presidentes de las otras corrientes políticas en Uruguay. Digo, equidad con equilibrio fiscal. Equidad con equilibrio fiscal es más o menos la fórmula que viene planteando Boric desde la segunda vuelta y que lo que está confirmando ahora con la elección de Mario Marcel, el presidente de nada menos del Banco Central desde el año 2014, que estuvo durante toda la gestión de Sebastián Piñera, que lo acaba de ratificar y renunció los jueves a la noche para asumir la presidencia, generando una baja del dólar por primera vez en tres meses y un aumento del peso chileno, alegría total de los mercados, porque ven ahí a una persona correcta que va a cuidar los fondos públicos, lo que es el verdadero drama argentino con la cuestión fiscal, que no se da tanto en Chile. ¿Te imaginas a un Gabriel Boric muy parecido al primer gobierno de Lula da Silva? O sea, un hombre que viene de la izquierda, pero que en cuanto a economía tiene una, bueno, respetando las reglas del mercado y una economía moderada, digamos, con distribución del ingreso, algo que hizo Lula en su gobierno. Correcto, correcta la comparación. Lula da Silva son dos personas, una cuando está en campaña, otra cuando gestiona. Pero es muy interesante que cuando él va a la presidencia por primera vez, se reúne con Fernando Enrique Cardoso, ha pedido Fernando Enrique Cardoso, que era presidente saliente, que había tomado un crédito con el FMI de cerca de 35.000 millones de dólares. Lo llama Lula, entre otros políticos, pero Lula sobre todo, porque era claro que iba a ganar, para ver qué vamos a hacer con ese préstamo. Lula se compromete en una carta escrita con Cardoso a respetar la continuidad del préstamo, con lo cual logra generar enormemente a los mercados, sobre todo a los empresarios y a los inversionistas en Brasil, y cumple a rajatabla el acuerdo, punto tal que lo sobrepasa. Entonces, toda la gestión de Lula en el primer gobierno, y te diría en parte el segundo, es de esa disciplina, de ese cumplimiento, cosa a la cual nosotros evidentemente no estamos acostumbrados. Tata, el conflicto que en este momento se está dando entre Rusia y Ucrania, ¿hasta dónde puede afectar al mundo occidental? No sé, ¿hasta dónde se puede involucrar Estados Unidos? ¿Cómo le puede repercutir a Argentina, económicamente, políticamente? ¿Nos toca de cerca? ¿Es algo totalmente ajeno? Porque la verdad que hasta nos cuesta comprender qué está pasando entre Rusia y Ucrania. Vamos a ir a poco. Por el lado de los costos, sí, seguro, va a aumentar mucho la energía. Rusia es un gran proveedor de energía para Europa. Y para el mundo. Y además, una tensión de esa índole, en general, hace que aumente casi todos los commodities que necesitas. En principio, ese es el problema que va a generar esto. Aparte de una enorme inquietud en un mundo que tené en cuenta que no viene creciendo, que venía cayendo en crecimiento desde antes de la pandemia. Ni hablar del golpe fenomenal que ha producido la pandemia. Y esto lo va a terminar agravando. En poquitas palabras, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que sucede es que Rusia está reclamando una revisión de todos los acuerdos que hubo desde que muere el campo comunista en el año 89-90, cuando termina la Unión Soviética. Los rusos de Putin lo que plantean es que ahí me metieron dos tratados, el del Acta de París del 90 y el acuerdo con la OTAN del 97, donde me recortaron una enorme cantidad de influencia y llenaron de armas de estructura militar a todos los países que yo tengo enfrente, que eran los del cordón de la vieja Europa del Este. Lo que está planteando Rusia es algo bastante exagerado, que es que toda esa región sea liberada de la influencia de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Es decir, que hay un retiro de armas en esa zona, pero particularmente en Ucrania. Ucrania está al lado. Ucrania nace Rusia, Ucrania es mucho más importante de lo que la gente supone. El verdadero imperio ruso nace de ese lado y después se extiende al otro lado. Es decir, que Ucrania está en el corazón palpitante, lo ruso, muy importante para ellos. Ahí delante de la frontera con Ucrania, Putin colocó más de 100.000 soldados con un enorme entrenamiento y una gran estructura muy moderna. Está haciendo, anunciando maniobras importantes navales en cuatro océanos y además maniobras en Blurrusia, digamos, una gran maquinaria militar, dando a entender que puede ser cualquier tipo de desastre. Con eso logró tres citas con Biden, tres reuniones hace dos semanas para poder desescalar la crisis. Y lo que está pidiendo es un acuerdo formal, por escrito, de que no va a haber una extensión de la OTAN hacia el este, hacia sus propias fronteras. Quiere parar esa influencia. Putin cree que es el momento de hacerlo, lo está llevando adelante y está presionando a Biden para que lo haga. Si no lo hace, ¿qué sucederá? Bueno, acaba de haber un estatus, ¿cómo se va a frenar esto? Hasta que ninguna de las dos partes aguante, que no es la mejor manera de resolver una crisis. O bien, hoy, este viernes, hubo una reunión en Ginebra entre Antony Blinken, el canciller norteamericano, y Lavrov, el canciller ruso, un hombre muy experto, muy pícaro, muy zorro, que tuvieron una reunión de una hora y media, en la cual, sin embargo, no hubo portazos, no hubo maltrato, no hubo mala educación, hubo gestos personales, incluso se notaba a nivel corporal, sonrisas, una actitud bastante condescendiente de los dos, que dejó abierta una posibilidad de continuar con el espacio diplomático, posiblemente, según Lavrov, para obtener alguna clase de documentación escrita que dé esas garantías. Si eso sucede, seguramente se alivia. Un recuerdo, Daniel, en el año 62, John Fischer Kennedy se enfrenta con Nikita Khrushchev porque aparecen misiles en Cuba. La crisis de los misiles. Duró una semana y pico esa tensión, la primera tensión que podía llevar una guerra nuclear, y se desarma eso cuando el hermano menor de John Fischer Kennedy, Bob Kennedy, va a la embajada de Rusia en Washington, y le dice al embajador ruso, bueno, nosotros vamos a sacar nuestros misiles que apuntan a la Unión Soviética en Turquía, ustedes saquen los que están en Cuba. Exactamente, se hizo eso. Desaparecieron los misiles en Cuba después de que Estados Unidos sacó los misiles en Turquía. Lo más probable es que si se alivia la militarización de Ucrania, en principio, y hay que ver cómo se negocia el resto, se alivia esta crisis que es tan descomunal. Ten en cuenta, es la mayor crisis desde la Guerra Fría en el mundo. Marcelo, la verdad que es un gusto tenerte en el programa, sabés que te quiero mucho, pero además me hubiese encantado charlar algunos temas y desarrollarlos más, pero te comprometemos a venir un día al piso, así que la invitación está hecha. Sí, perfectamente, ya va a llegar prontito. Así que lo tenemos a Leandro Dario, también que está de vacaciones con nuestro columnista internacional, que te admira mucho, y seguramente van a tener una linda charla que vamos a disfrutar todos. Yo sería un velado de gusto. Tata, un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo grande, Dani. Hasta luego. Claro. Bueno, antes de irnos hay que hablar con Belén. ¿Qué pasó con el dólar? 2.19 cerró hoy. Sí, cerró 2.19, viene en una escalada en esta última semana, como lo venimos repasando, y no es que pase algo en concreto, es como que pasa lo que viene pasando, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta inestabilidad, o bueno, sabemos que el dólar group principalmente se mueve un poco por la especulación, por las expectativas, y bueno, cuando hay expectativas de devaluación... Con tantos cepos que tienen, muchos mercados no tienen tampoco para moverse. Claro, lo que dicen los especialistas es eso, como que el dólar blue es un mercado chico, como que no llega a mover el amperímetro, pero sí genera expectativa. Entonces, esa expectativa, lo que vos decías al principio, que a mí ayer me había quedado un poco inconcluso, ¿puede modificar los precios? ¿Puede generar aumentos? Y la verdad que sí, porque si bien hay un marco de regulación a través de precios cuidados y el gobierno intenta contener, después hay un montón de variables que están por fuera y obviamente todo eso se puede ver alterado. Entonces, bueno, desde ese lugar, el lugar que ocupa el dólar blue en la economía es importante por eso, porque se toma como un parámetro y obviamente puede generar esta expectativa de devaluación, puede hacer que algunos productos, empezamos a ver algún faltante de productos, eso es síntoma también un poco de especulación, de que se está viendo qué pasa. Yo te digo algo, hoy la Unión Industrial Argentina pidió un dólar competitivo. Sí. A mí me suena a devaluación, no sé. Digo, vos pedir un dólar competitivo es una devaluación en cierne, de alguna manera. Históricamente hubo como alguna especie de debate entre el dólar que quieren los industriales, el industrial que produce más para el mercado interno, que quizás le conviene un dólar bajo, porque tiene que importar insumos, entonces necesita que el dólar no se dispare. Y el exportador, que quiere un dólar alto para liquidar divisas en un mercado global más competitivo. Ahora, hoy estuve en diálogo con gente de la UIA y lo que decían es un dólar competitivo es un dólar más tirando hacia arriba, o sea, de eso es lo que están hablando, hoy habló Funes de Rioja, el titular de la UIA, porque lo que quieren en definitiva es que no haya brecha, porque esta brecha lo que genera es falsas sensaciones, me hablaba como de un círculo vicioso, esto de sube el dólar, tratan por un lado de bajarlo desde el gobierno, se genera inflación, la inflación repercute en el salario de la gente, se resiente el mercado interno y eso también afecta al sector industrial, pero bueno, es un circuito del que tenemos que salir para tener una economía saludable. Y un punto importante, y vamos cerrando si querés, yo les consultaba qué pasa con el Fondo Monetario Internacional y lo que me planteaban es, es un punto importante, pero no es el único y no es determinante, Argentina tiene que tener un plan económico que ajuste las variables de inflación y sobre todo la brecha entre el dólar oficial y los distintos tipos de dólares, pero lo tiene que tener más allá del Fondo Monetario. Pero hoy, por ejemplo, si tomás en cuenta el dólar blue y los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidez, esos están parejos los tres. Sí, claro. El problema es el dólar oficial, la brecha del 120%. A los exportadores, que vos recién señalabas que querían un dólar más caro, sobre todo los exportadores de productos primarios del campo, le pagan las exportaciones con el dólar oficial. A ese dólar le tenés que agregar las retenciones y le tenés que agregar los impuestos provinciales y internacionales. Sí, totalmente. El dólar soja creo que está, no sé, el 25% del dólar financiero, por ejemplo. A un 25%, o sea, el dólar real lo que recibe un exportador. Claro, lo que recibe. Lo que hablábamos con Gustavo Grobo Copatel. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. El mercado se va a deprimir así. Claro, y por eso eso también genera mucha especulación en el sector del agro. Este año la cosecha fue récord y no pudieron especular mucho, pero sí muchas veces esto de que se guarda la cosecha, se retiene porque se está esperando que el dólar aumente. Y bueno, todo eso es esto que hablamos, ¿no?, de las expectativas que se generan sobre la economía. Pero hasta las retenciones del Estado, ese 30, el 33% que retiene, por ejemplo, en la soja, si el dólar se sigue quedando, el dólar oficial, con este nivel de inflación, sigue siendo poco dinero o termina siendo poco dinero. Sí, totalmente. El 33% de 100 de hace dos años no es el mismo que ahora. Sí. Por eso también, Daniel, se espera. En el entorno oficial también se habla de estas micro devaluaciones. O sea, lo que se espera y necesariamente va a tener que ir a ese lado, o sea, a que esa brecha se vaya ajustando de alguna manera. Micro devaluaciones. Micro devaluaciones creo que es un poco la palabra... ¿Cómo es eso? A ver, tradúcime. No, que no sea un shock. O sea, en vez de que sea, claro, es como el gradualismo. Está muy lejos. En algún punto. Porque vos decís, ¿cuántas micro devaluaciones necesitas para emparentarlo con el dólar MEP, por ejemplo? Necesitas, te faltan 110, no sé, es un montón. Tienes que hacer cuántas devaluaciones. Claro, y el dólar evolucionó un 42% a lo largo del 2021. Entonces, bueno, como que cada vez, con una inflación del 50%, o sea, ni siquiera evolucionó al ritmo de la inflación. El presupuesto, los números que presentó Martín Guzmán respecto al dólar 2022. El dólar 2022... No, dice que va a estar a 2,20 o a 12. No, no, de ninguna manera, claro. No, no, por eso. Igual también los presupuestos son esto que hablamos siempre, la inflación al 33% creo que es una expectativa, ¿no? Y sin cerrar esos números también es entrar en un terreno complejo. Pero, bueno, hay incertidumbre también del sector industrial. Plantean, el sector industrial creció un 15%, hay una reactivación, pero también temen por la falta de visas, porque eso les complica la producción. Así que, bueno, un terreno complejo que en algún punto se puede destrabar con la llegada del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pero como coinciden también, Argentina tiene que tener un plan de largo o mediano plazo para... Sí, sí, la hoja de ruta. Exactamente. La señora del yoga, Anto, para antes de irnos. Hablamos hace un ratito del conflicto Mapuche. Bueno, Facundo Jonejuala esta tarde fue puesto en libertad condicional, que... Está arrestado en Chile, está cumpliendo una condena de nueve años por un incendio en una casa en el año 2013, 2013, sí, perdón, y después se le agregaron tres años más por otra condena. Bueno, la justicia chilena recibió, digamos, como que... Recibió una...